¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021 Estoy ya preparadito para el siguiente partidito He hecho, ya veis ya os adelantaba antes un par de cambios para este partido frente al Elche he metido a Unai Olmo en el centro he metido a Armer he mantenido a Martín en el lateral iba a meter a Odrio Zola pero voy a mantener a Martín después si eso lo cambio he metido a Odental he quitado a Campillos los meteré a David Martínez y a Campillo en el segundo tiempo yo creo y he metido a Holand vale vamos con lo que hay vamos a darle al partidito ya Atlético de Madrid-Barcelona esto me viene espectacular me viene espectacular como empaten es el mejor resultado para mi si gana el Atlético de Madrid tengo un puntito más de salvación de cagarla espero no cagarla creo que solo con este partido ganándolo ya me quedo de primero indiscutible a no ser que me la juegue me la juegue un poquito el juego y vamos allá vamos allá chicos estoy grabándolo al mismo tiempo que el partido el vídeo del día de ayer y ya está y ya está y ya está feliz día de Reyes por cierto feliz día de Reyes a todo el mundo y ahí se viene se viene Omar Asensio ¿es Asensio? no Van de Beek golito de Van de Beek golito de Van de Beek vamos allá equipo vamos allá claro que sí 84 frente a 78 6 puntitos de ventaja en estos momentos vamos a ver vamos a ver pueden perder el balón Windal oh tiene una Windal esteltista Fernández no no me la líes Unai Olmo no Muñoz 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 tío Muñoz vamos a ver Omar Omar para Martín Martín para Odental vamos allá viene después el partido contra el Barça eh ojito que se viene el partido contra el Barça vamos ahí Asensio 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 gol 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 de Asensio chicos golito de Asensio golito de Asensio para ponernos líderes otra vez en solitario saltamos vale que no me está dejando saltar estar que pasa que pasa que sales 5 veces repetición quiero saltarte vamos allá Muñoz Muñoz para mi ya Lombardo la pierde Ruiz Asensio Asensio para Omar Omar dime que eres tú Omarcito gol 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 golcito de Omar y nos ponemos por delante 1-3 en el marcador espectacular chicos espectacular va a jugar Fran Rubio Holland o si Fran Rubio va no sé aún no lo sé yo creo que va a jugar Haaland porque Haaland metió 3 goles en el último partido vamos allá vamos allá Asensio y Omar tienen que descansar para la liga vamos allá Van de Beek fuera Van de Beek fuera Van de Beek fuera ojito 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 minuto 46 vale nos vamos a ir al descanso con un 1-3 en el marcador positivo para nosotros vamos allá vamos allá ojito 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 se viene equipo se viene Armer va a centrar uy que hace Armer centrando si es malísimo centrando es malísimo Van de Beek la vuelve a abrir para Armer 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 la puedes pasar la pasa para quien para Odental gol de Odental gol 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 golito de Odental chicos vamos a ver cambio vamos a quitar a Van de Beek voy a quitar a Martin voy a quitar a Martin vamos a meter a Odrio Zola vamos a quitar nuestro señorito Van de Beek por Campillo y vamos a meter a David Martínez por Fabián así juegan media parte cada uno y ya está el triple cambio hecho y que sea lo que Dios quiera que sea lo que Dios quiera están bastante descansados yo creo de cara al partido frente al Barcelona de poder llevárnoslo Holand 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 Holandcito David Martínez a ver Asensio la pasa para Campillo Campillo la puede perder no la pierde Asensio Asensio se la tira Asensio tenías que dar asistencia tienes que dar una asistencia para quitarle ahí al del Barcelona 1-1 Atlético de Madrid Barcelona chicos a falta de un partido nos vamos a poner líderes indiscutibles y no he visto no he visto las instrucciones Campillo tiros libres tiros libres pues para Omar se los voy a dar a Omar Omar Asensio Asensio asistencia es Asensio Campillo capitán pues va a ser Omarcito Omarcito se lo tira todo vamos para allá eh que mierda de saques ese pero que está pasando juego este es el juego de los bugs Campillo Campillo la puede sacar o dental para arriba o dental para arriba por favor o dental para arriba vamos a poner el 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 ofensivo chicos vamos a poner el ofensivo a ver si conseguimos algún golito más Omar tiene una opción de falta 51% de porcentaje de tiro de falta la centra la centra decide centrarla Odriozola se la tira Odriozola mete gol Odriozola no solo da asistencias Odriozola mete gol espectacular chicos espectacular este partidito 1-5 uuuh se viene se viene se viene golito golito de ellos golito de ellos si 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 Muñoz vaya trallazo de Muñoz vaya trallazo de Muñoz quien se llevará el MVP Muñoz con dos goles o alguno de mis jugadores que se lo lleva Asensio por dios que se lo lleva Asensio que está con un 9 con 9 Odental también vamos a ver quien se lo va a llevar vamos a ver quien se lo va a llevar estoy nerviosito creo que se me nota creo que se me nota no se como ha terminado el Barcelona como ha terminado el Barcelona Atlético de Madrid no lo he visto no lo he visto no lo he visto Odental se lleva el MVP no me lo puedo creer tenías que dárselo a Asensio como terminó empataron 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 título título nos llevamos el primer título de la temporada gana el Real Madrid a ver si se pone de segundo el Real Madrid amiguitos título 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 nos llevamos el título de liga no ah bueno Asensio lesionado contra el Barça calla 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 no te quiero no te quiero contra el Barça no te quiero contra el Barça a ver amigos confirmamos 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 título de liga confirmamos título de liga Entrenamiento, creo que no puedo entrenar Creo que no puedo entrenar No, me quedan cuatro días Me quedan cuatro días Me quedan cuatro días Partido de Copa del Rey Vista previa, informe del cuerpo técnico No me gusta la idea de ir de favoritos Porque creo que algunos caen en la autocomplacencia Jugaremos el partido como si fuese Como si fuera cualquier otro El entrenador del Barcelona Amigo Amigo Que te hemos ganado el partido anterior Haaland Me la voy a jugar 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 Chicos, me la voy a jugar Vamos así Vamos así Y vamos a meter a Rafa Vamos así Vamos así Vamos así Vamos con Haaland y con Fran Rubio Y con Haaland detrás Yo creo que vamos a ir así Vamos a ir así, chicos Que sea lo que Dios quiera Así vamos a ir Así vamos a ir frente al Barça Con los pies por delante Vamos a por todas Parece que el Villarreal Presumiblemente Será nuestro rival Subimos ahí la popularidad De estos jugadores Juegan con todo, eh Sergi Roberto Coutinho Lenglet Ahí Oblak 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 y Ter Stegen Tienen En el mercado de invierno Han fichado a Oblak Pero que me estás contando Vaya porterazo Vaya dos porteros Tiene el Barcelona Pero que me estás contando Chico Que me estás contando Vale, vale, vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Chicos Que se viene Que se viene el pase a la final No vamos a cantar victoria Antes de terminar el partido Pero Ojito Vamos Espera, espera, espera Instrucciones Instrucciones Van de Beek Lanzador de penaltis Vamos a dárselo a Haaland Van de Beek Y Rafa Martínez Chicos 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 Que se puede venir Uy, uy, uy Empiezan ellos Minuto 25 con un gol Harry Kane Borja Barrenechea Por favor Rashford Perderla Perderla Por favor Haaland Haaland Coutinho No, no, no Gol de Sterling Gol de Sterling Gol de Sterling Me he confundido en la alineación Me he confundido en la alineación Tenía que ir a Marrategui, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me voy de valiente? ¿Por qué me voy de valiente? Haaland Haaland sube Martín Martín Campillo Campillo al abre para Martín otra vez No, la pierde No Van de Beek Van de Beek Sube Sube el balón Martín Campillo ¿Se la puede meter a Haaland? ¿Se la puede meter a Haaland? No, se queda en nada Vamos Estoy nervioso Estoy muy nervioso, chicos Minuto treinta y nueve Cuarenta Y uno cero para ellos Rashford No, tío, no Sergi Roberto No, 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 no Tengo que meter No puede ser Sergi Roberto Tenía que haber metido Tenía que haber metido No, 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 no ¡No! Sergi Roberto desde su casa No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tenemos equipo suficiente, chicos Tenemos equipo suficiente 2-0 al descanso No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, tío No, 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 no Sácalo de ahí, Campillo Sácalo de ahí, Campillo Una opción para mí, por favor Una opción para mí No, tío ¿Por qué todo el rato ellos? No, tío No se echan de la copa No me lo puedo creer Una ventaja de tres goles, tío Una ventaja de tres goles Me van a superar No me lo puedo creer No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo Chicos No me lo puedo estar creyendo Están ellos clasificados Por la diferencia de goles Por la diferencia de goles Están ellos clasificados Por favor Mételo Holland Holland ¡Vete a la mierda! No me lo puedo creer El Betis está haciendo lo mismo El Betis está haciendo lo mismo En su eliminatoria No me lo puedo creer Semedo Fabián Ruiz Martínez Haaland Vamos Holland Vamos Holland Meter un gol Jalan A Holland Jalan 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 Mete gol Mete gol Mete gol 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 Vamos ahí Por favor Vamos ahí Por favor Dime que sí Minuto 89 Minuto 89 No No metéis gol No metéis gol Por favor Róbala 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 Jalan 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 ¡No! Minuto 90 Minuto 90 91, 92, 93 Dime que pita es el final ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Final de Copa! ¡Final de Liga! ¡Campeones! ¿Y quién al final pasa el Villarreal a la siguiente ronda gracias a los goles en campo contrario? ¡Chicos! Estamos en la final de Copa ¡Ganamos la Liga! Ha llegado a la final ¿El Barcelona? ¿Cómo que el Barcelona ha llegado a la final? ¿Cómo? No, 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 no No, 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 no Eso tiene que estar mal, ¿verdad? ¡Ah! ¡Uy! El capitulazo de la semana que viene El de mañana Quiero decir El capitulazo de mañana ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, a ver, a ver Eh, se me ha quedado esto bloqueado A ver Liga conseguida Liga conseguida Harry Kane Mejor jugador del partido Me cago en la mar Necesito que Asensio sea el mejor jugador del siguiente partido Punto número uno Y necesito comer Meta más goles Punto número dos Copas nacionales Haaland Pichichi Asistencias Van de Beek Cucuretia nos puede quitar ahí Vamos allá Buah, chavales Buah, chavales Buah, chavales Increíble el capitulazo Que se viene mañana Increíble el capitulazo Que se viene mañana Chicos Espero que el vídeo os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Que hayáis vibrado Con estos dos partidos Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que os recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis